Esta es la base que voy a probar, yo sé que a muchas les gusta mucho, esta base es de Mary Kate At Play, es una base que promete ser en acabado mate y el tono que voy a utilizar es el Light. Ok, previamente apliqué mi skin care, mi protector solar y un poquito de primer para la zona de los poros. Ok, esto es lo más mínimo que podría hacer, me gusta como para el diario, hasta ahí mis comentarios hasta el momento, se siente muy ligera, no siento como que traigo nada en la piel, pero también la cobertura es muy ligera, media, diría yo, entonces ya me tengo que ir, me voy a poner cubrebocas, no me voy a poner, no me voy a sellar con un sellador extra para ver nada más la duración, aunque siempre lo haría la verdad, pero le puse polvito como bien. Ok, ya quité el filtro, prendí el foco para brillar, para ver el update de la base de maquillaje. Ok, me puse cubrebocas, anduve en la calle, entonces, ya cené, tomé café, volví a tomar agua, todo. Definitivamente esta parte se me borró por el cubrebocas, entonces, lo que yo siento, y tengo bastante brillito, no he retocado nada, no he puesto polvo, no he puesto nada. Lo que yo siento es que es un, un, ah, negro iba a decir, negro natural, un mate natural, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí permite que tu rostro brille de una forma natural, no tan excesiva, controla ligeramente los brillos, entonces está muy buena para el diario, para maquillaje no pesado, o sea, no, no se siente nada en la piel. Hoy estuvimos como a 30 grados y llovió en la tarde, así es que, de los calores horribles de 40 grados, no fue el día. O sea, siento que es tan, el hecho de que no sea tan mate es mucho más universal, o sea, las pieles secas creo que tolerarían este nivel de mate. Las pieles mixtas, como yo, pues hay que retirar estos brillitos o traer un polvito contigo para que puedas matificar. O sea, pieles grasas no creo que les aguante tanto, a menos de que tengas una muy buena rutina de primer, polvo y sellado. Les decía que lo que más me gustó fue la textura, cómo se difuminó, cómo se, cómo acentó en la piel. Tuve una muy buena impresión, definitivamente sí la voy a volver a utilizar. Y seguirla probando con otros polvos y con, como una rutina con el sellador final y todo eso.